Bienvenidos amigos de Interesante, el día de hoy en entrevistas con BCC Founders en Latinoamérica tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está Eduardo Medina, líder ejecutivo en Polígona Capital, pero déjenme platicarles un poco acerca de Polígona Capital. Es una organización financiera no bancaria que crea en el crecimiento exponencial del capital a través de la diversificación de portafolios y visión innovadora. Conectan con las mentes brillantes, con inversionistas, líderes visionarios y expertos en el desarrollo económico y tecnológico. Se especializan en materializar proyectos con una participación activa que demuestra la experiencia en la aceleración de empresas, procesos estratégicos e impulso tecnológico. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Osvaldo, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Un gustazo, ¿eh? Desde ahorita que nos saludamos veo que vienes con un excelente mood, eres muy agradable y te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti. Hay que divertirnos. Yo creo que BCC, si no te diviertes, es mucho estrés, entonces hay que verle el lado divertido a esto. Pero cuéntame, cuéntame una cosa. ¿Qué está sucediendo ahora mismo con Polígona Capital? ¿Dónde están parados en este momento? Queremos salir de la pandemia todos. Es 2021, parece que está explotando el ecosistema de tecnología en México. Cuéntame, ¿dónde están ustedes? En una etapa súper interesante de inversión. Venimos de un año atípico donde la incertidumbre era muy alta. Los emprendimientos de etapas tempranas se veían complejos, ¿no? De dónde iban a financiarse, cómo iban a operar, cómo iban a trabajar remoto. Me parece que los grandes emprendedores lo sortearon sin mucho problema y ahorita estamos viendo los frutos de eso, ¿no? Salidas de evaluaciones altísimas, founders que tenían problemas y que la pandemia vino a revolucionar lo que estaban haciendo y las perspectivas de negocio. Y creo que es buen momento de correr riesgos, ¿no? Todos los emprendimientos en estas etapas involucran cosas que no son características de inversiones tradicionales, ¿no? El inversionista tradicional no quiere correr riesgos, quiere certidumbre, flujo de efectivo. Y Venture Capital ofrece cosas que las inversiones tradicionales no lo hacen. Entonces, tratar de solucionar problemas que no sabes que existen como problemas, hasta rendimientos y retornos sobre inversión interesantes, ¿no? De varias X. No, vayámonos por ahí. Vayámonos un poco sobre la tesis de inversión, sobre las industrias y lo que está viendo Polígono Capital, tú y tus socios, ¿no? Hay una explosión en el fintech. Todo el mundo quiere hacer fintech. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Van a ponerle su dinero al fintech? ¿A propiedades? ¿A qué de tecnología le están invirtiendo? Yo creo que ahorita se ve fintech como salida. Es decir, los que empezaron hace 7, 8 años, Clip, Bill Pocket, neobancos, brasileiros, colombianos. Ahorita es cuando estás viendo este trabajo de 5 o 7 años, ¿no? Entonces, ya están en promociones altas, ya están consolidados, ya son competencia fuerte de los bancos tradicionales. Están el otorgamiento de tarjetas de crédito, de créditos personales, de crowdfunding. Ya es súper variado la mecánica en la industria. Entonces, fintech, sí. Nosotros tenemos inversiones en fintech. Ok. Tenemos varias inversiones en fondos. Un poco de nuestra tesis no solo es inversiones directas. Ok. Nosotros, por ser, no somos un fondo, pero somos un fondo de fondos. Entonces, tenemos inversiones en 7 fondos. Y los utilizamos como generadores de DILF. Entonces, si bien yo no puedo ver 5.000 compañías, entrevistarlos y demás, sí puedo tener un portafolio de manera indirecta a través de los fondos. Y digamos que sea una estrategia específica de inversión sobre aquellos que realmente nos convencen, nos gustan o que podamos aportar valores como organización. Ok. Entonces, tenemos en fintech, sí. Tenemos inversiones en Magma Partner, que su tesis de inversión es fintech o servicios entregados en Estados Unidos o creados desde Latinoamérica. Entonces, el 60% del portafolio es fintech. Hay cosas interesantísimas, ¿no? Desde prestación de servicios para la pirámide más baja de la estructura social, donde otorgas créditos que no son con tasas estratosféricas, donde solucionas temas, donde no tienes sucursales. Es decir, el tema creativo en fintech es súper vasto y yo creo que todavía tiene mucho por explotar, ¿no? Temas de seguridad, de la salida, bueno, el levantamiento que tuvo Bitsor, que está haciendo criptomoneda. Pues son cosas que te dicen que hay mucho en la industria por hacer, ¿no? Y me parece que no es la única. Hay temas en agroindustria que pueden ser súper interesantes. Hay temas en biotecnología que ahorita no se ven, no están como tan hot, pero los tienes que desarrollar para que en tres, cuatro, cinco años sea el tema, ¿no? Háblame un poco del ticket promedio que están inyectando a estas compañías y háblame también de cuál es esta relación con los founders. O sea, cuando tú ves un founder y ya vas a trabajar con él, ya sabes cada cuánto platicas con él, de qué platicas. Háblame un poco de esta historia. Como parte de nuestro ADN es participar de manera activa con el emprendedor. Si no, generalmente lo orientamos hacia nuestro portafolio de inversiones indirectas para que a través de ese fondo pueda tener acceso a capital, ¿no? Cuando nosotros hacemos una inversión directa, buscamos ser participativos. Los emprendedores, luego les exiges mucho, ¿no? Tienen que saber vender, operar, administración, finanzas, levantar dinero. Es decir, una serie de herramientas que es una realidad que no todos lo tienen, que no lo pueden desarrollar, que no es su fuerte y que tú como socio puedes ayudarlo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos oportunidades de inversión donde el equipo de fundadores tenga las habilidades para crecer el negocio, pero no tenga todas las habilidades, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Ayudarlos en la administración. Generalmente tratas de crecer, tener track record, revenue, tasas de crecimiento y demás. Y después no haces las facturas, no cobras, no haces la parte aburrida que no es tan sofisticada, ¿no? Pero que la necesitas, o no tienes estados de resultados, o no tienes análisis financiero, o no tienes necesidades de capital. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Darles soporte en ese tema. Constando un poco, ¿qué tanto hablas con los emprendedores? Pues, todo el día, ¿no? Todo el día, no todos los días, pero es, más bien yo estoy disponible para ellos. Tenemos reuniones frecuentes y lo que buscamos es establecer qué cosas son importantes para medir en el negocio. Y eso te lleva a que invertimos en etapas tempranas, ¿no? No estamos en una serie C. O sea, alguien que ya levantó una serie C, no esperas ir a decirle cómo ejecutar un estado de resultados, ¿no? Pero alguien que está en una etapa post-Friends and Family, post-aceleradora, al que tú quieras, etapa semilla, antes de serie A, todavía tiene poca atracción, todavía tiene problemas de flujo de efectivo. Ese tipo de inversiones es donde participamos de manera activa, ¿no? Si bien nuestro portafolio también tenemos cosas de serie A, donde participamos una vez al trimestre y demás, lo que hacemos es balancear el riesgo de nuestro portafolio, ¿no? Qué interesante. Fíjate que ahorita con esto que mencionas, yo te vi a ti, o sea, empecé a investigar acerca de tu persona y vi que tienes como este perfil muy financiero. Bueno, seguramente eres muy numérico, seguramente siempre estás sobre eso. Pero en temas de KPIs, ¿qué le ves a las startups? ¿De etapa temprana o, digamos, no tan temprana? ¿Pero qué revisas, Eduardo? Yo creo que uno de los temas, generalmente los emprendedores te dicen, el mercado es de 3 billones de dólares. No, no importa, pero tú vendes 10 dólares, ¿no? O sea, luego llegaremos a los 3 billones. Es, lo más importante es identificar cómo mides que está siendo exitoso el emprendimiento. Si es por usuarios, si es por revenue, si es por usuarios que atraes y no se van, por ventas recurrentes, por satisfacción del cliente, por ventas cruzadas de otras oportunidades o servicios. Entonces, me parece que dependiendo del tipo de industria, tienes que medir cosas distintas. Y las etapas de la organización también son distintas, ¿no? Cuando eres muy pequeñito, pues el estado de resultados deja de importar un poco, ¿no? Le metes un peso de gasto y es un peso de gasto que se va a perder. El tema es cómo, cómo haces para que crezca. La única cosa que suman el estado de resultados son las ventas o los clientes. La base instalada de usuarios. Luego es muy chistoso que dices, el número de clientes que descargó la aplicación es gigantesco. Los clientes que la usan son la mitad y los clientes que pagan es uno, ¿no? Uno de mil. Claro. Es un tipo de cosas que son importantes para medir. Importante es qué impacto tienes en lo que estás buscando solucionar. Creo que en etapas tempranas, lo más importante es identificar qué va a solucionar. Y cómo lo empiezas a solucionar y después cómo lo vas migrando para que sea más sofisticado, más complejo, más robusto, que no solo sea para una industria específica, sino que pueda ser más grande. Y cómo lo vas creciendo, ¿no? Y otro es el equipo de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Qué pueden hacer? La clave de esto es la idea y quién lo va a ejecutar. Una buena idea con mala ejecución no te lleva a nada. Y un gran equipo con una muy mala idea tampoco te lleva a nada. Entonces, encontrar esa mezcla, yo creo que es la parte difícil. Cuéntame un poco esto. Vamos a agarrarnos por este camino del equipo. Fíjate que yo tengo un interés profundo porque estas entrevistas que yo hago, yo todas de ser como mi invitado número 50, ¿no? Sin ponerlo ni quitarlo, te lo digo en serio. Y he tenido bien poquitas mujeres. Y de pronto digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay VCs? Sí hay, pero debería haber más. ¿Por qué no hay más founders? ¿Qué onda con los equipos y estas composiciones? Cada vez la mujer está teniendo más participación. Te pongo una pregunta y es un ejemplo. De 10 correos que te entran. ¿Uno es de fundadora mujer? ¿O no? ¿Dos? ¿O tres? ¿O ninguno? Cuéntame un poco eso. Yo salgo de la estadística. Es más, no yo a la organización. Ok. Nosotros no creemos en las oportunidades de las mujeres. Creemos que los hombres tenemos oportunidades de quitarle algo a las mujeres porque son mucho mejor que nosotros, ¿no? Son más resilientes, son mamás, trabajan 24 horas, nada les duele, todo pueden. Son bastante brillantes y es parte del ADN de Polígono. La mitad del equipo directivo de Polígono son mujeres. La mitad de los equipos de trabajo de mercadotecnia, de administración, de capital humano. Es más, no, el capital humano son solo mujeres. Ok. En administración y finanzas debe ser la mitad. Mi equipo de trabajo son mujeres, nada más. Entonces, eso hace que tengas una perspectiva distinta, ¿no? No todo es vender rastrillos para hombres. También hay necesidades que las mujeres son un segmento de industria súper grande, que son las que toman la decisión, que son las que saben cómo operar o cómo hacer. Lo que me parece que es que estamos desaprovechando los VCs, el potencial que tienen las mujeres. Entonces, yo no digo que somos female founder friendly, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos dentro del portafolio, la realidad es que tenemos tres inversiones que son fundadas por mujeres y que nos traen más cosas porque saben que en Polígono Capital apoyamos este tipo de cosas. Entonces, me llegan más que los demás, pero creo que la estadística sí es uno de diez. Claro, nos pasa muy similar entonces. Digo, es interesante por demás y seguro todos queremos que esto cambie y empiece a crecer. Vámonos para otro tema. Los unicornios empezaron a salir, Eduardo, hace un mes, pero como margaritas en el campo, ¿no? Por todos lados. Esto seguramente le va a traer beneficio al ecosistema, al país. Muchos más van a querer emprender, van a nacer nuevos inversionistas ángel y nuevos Ventures Capital. Pero cuéntame, en relación a tu portafolio, ¿traes algún unicornio pueden hacer por ahí en lo que traes? No, no te importa. Sí, cuéntame. Yo te quisiera decir los diez, ¿no? Es una realidad que no. No, me parece que en este momento, en etapas maduras, nuestras dos inversiones que más cercanas están a este tema de unicornio están en el segmento FinTech, que son yo te presto y cien ladrillos. Entonces, me parece que son emprendimientos que tienen ya cuatro o cinco años en el mercado, que están haciendo el tema de la ley FinTech en México, y que ya llevan dos años esperando, y que les ha costado una lana entre abogados, tiempo, recursos, que ya tienes quien hace A, B, C, D, y cumples con normativas y demás. Y que, con todo y eso, creces tasas de 15, 20, 25% mes contra mes, ¿no? Entonces, pues mercado hay, los emprendedores son, yo creo que una de las características de los emprendedores que llegan a estas etapas de evaluación es que llegan a esta etapa maduros, ¿no? No quiero decir personas viejas, pero sí maduros en temas de ya se golpearon una vez, ya fracasaron, hicieron pruebas, algo funcionó, algo no funcionó y reaccionaron muy rápido. Entonces, los dos emprendedores de estas organizaciones, me parece que tienen grandes ventajas en construcción de equipo, administración de clientes, administración de la cartera, que van para allá, ¿no? Totalmente. Va, ok. Vámonos, y te agradezco esta última respuesta muy interesante, me diste como mucha visión. Ayúdame con algo. Yo estuve en Guadalajara hace cuatro años, cuatro años y medio. Estuve ahí en una visita con una empresa con la que trabajaba en Silicon Valley, fuimos a Guadalajara para encontrar a muchos perfiles tipo CTO, ¿no? El que lleve la tecnología. Pero encontramos, Eduardo, como mucha maquila de tecnología, no tanto como estos niveles tan top, sino un poco más como quién, por hora, un programador, no sé qué. Pero bueno, aún así eran cientos o miles de personas haciendo eso en Guadalajara y venía explotando el ecosistema. Cuéntame, ¿cómo está ahorita Guadalajara en el tema del ecosistema? Y luego inmediatamente nos vamos a ir a los ecosistemas gringos, el Silicon Valley en Miami, que está explotando. Cuéntame, ¿qué opinas de eso? Austin. Austin, exacto. Entonces, empezamos con Guadalajara, que es ahí donde estás, y luego vayámonos al norte. Yo creo que lo tendría que dividir en dos. Ok. Emprendedores, inversionistas en BC, en todo México no es tan grande. O sea, es una industria todavía que está creciendo, que está incrementando los assets under management y demás. Y Guadalajara es un reflejo de eso, ¿no? Somos 10, 11, 12 jugadores activos, ¿no? Habrá quien invierte en uno, invierte en dos, no le hace caso, pero activos hay 11, 12 jugadores. Entre Ángeles, los fondos locales como Carabela y como Redwood, que están basados aquí. Que nos conocemos, nos compartimos oportunidades. Me parece que como comunidad hablamos mucho, ¿no? Tenemos un chat de BC y chelas, los jueves últimos de mes. Y te gustas compartir qué está pasando, ¿no? ¿Quién conociste? ¿Quién no conociste? Un poco como lo hacen los BCs en Silicon Valley, ¿no? Te presento a mi amigo Jorge, o John, o cómo se llame. Tiene una idea súper interesante. No es mi ticket, pero te lo puedo pasar a ti, ¿no? Porque a él le faltan temas de atracción o algo así. Eso también está pasando aquí. Ahora está pasando que hay quienes están, digamos que moviendo su flujo de inversiones hacia etapas, digamos que más maduras, sería un bridge o algo así. Y hay quienes estamos en una etapa más temprana que funcione como una cadena de valor, ¿no? Si yo puedo hacer que mis emprendimientos, mis inversiones, después tengan un siguiente inversionista que traiga otros valores agregados a la mesa, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que Guadalajara puede ser un punto adicional a la Ciudad de México, que es donde se mueve el 80% de BC, que pueda funcionar para muchos emprendimientos. En cuanto a tecnología, Guadalajara tiene ya muchos años siendo un centro de desarrollo productivo, ¿no? Hay muchas maquiladoras, hay investigación y desarrollo, y pasó lo mismo, pero digamos que aplicativos, desarrollo de software, especialistas en estas áreas, y que desde aquí se proveen servicios a Estados Unidos. Entonces, los sueldos han subido mucho. Hay una plataforma donde ya hay chavos de 25, 26, 27 años que ganan, a lo mejor no como en Estados Unidos, pero el doble o triple que la industria en Latinoamérica. Entonces, y están haciendo cosas súper interesantes. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Cuando se salen y se van a una startup local o mexicana, pues traen temas de conocimientos, de metodologías de trabajo, de cómo hacer sprints, cómo hacer las épicas, que eran cosas que antes no se hablaban en la industria, ¿no? O sea, todas las startups tienen acceso a ese conocimiento y me parece que favorece a todos. Totalmente. Va, te voy cachando. Y el tema del norte, ¿cómo ves estos ecosistemas? Yo he estado viendo que explota el de Miami, ahí los veo a todos, todo el mundo quiere estar ahí, pero me hablabas también de Austin. Y la pregunta realmente es, siendo yo un startup, porque lo soy, mexicana, ¿me tengo que ir a estos lugares para que la cosa truene o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente, pero dependiendo de qué quieras hacer y las necesidades de capital, ¿no? Hay tickets que para un fondo VC como Peer, a lo mejor no le mete menos de 500 mil dólares a una oportunidad, ¿no? Y tú traes una ronda a lo mejor chiquitilla de 200 mil dólares, pero todavía no pinta, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas escalando en términos de necesidades de capital, mayores tickets, mayor industria, mayor presencia? Pues también vas subiendo sobre los niveles de VC o de capacidad de inversión de los VCs. Entonces, ya hoy que estamos viendo en la región, bueno, SoftBank, pues es un monstruo a nivel mundial, que cambió las reglas del juego para todos, no Latinoamérica, pero para todos, que están viendo en Latinoamérica y que está haciendo cosas distintas y que está trayendo mucho más dinero. Entonces, ¿tienes que ir a Estados Unidos? No necesariamente. Si tú eres súper específica y quieres un fondo educativo que solo haga cosas para plataformas web de educación, o sea, sí, o sea, si estás buscando como el socio que solo se dedique a eso, vas a tener que salir de la región y buscarlo. Y a lo mejor no está en Silicon Valley, está en Boulder, Colorado, ¿no? O sea, cuando es así de específico el levantamiento, ¿no? Biotecnología, los fondos más grandes están en Massachusetts. Entonces, temas de industria, retail y demás, pues Nueva York también es un centro de educación brutal, ¿no? Entonces, ¿quieres tecnología, desarrollo tecnológico, software y demás? Silicon Valley no tiene comparación. ¿Qué pasa también con las startups americanas que buscan entrar a otras regiones? Entrar a Latinoamérica no es tan fácil, ¿no? Claro. Tiene un socio americano que decía que esto es como un espagueti. Todo está mezclado y el que no está relacionado con el espagueti está afuera. Entonces, tienes que ver cómo te metes a este enredo complejo que es Latinoamérica, que es México, que es Colombia, que es demás. Y entonces, pues vas a donde hablo en el idioma. Miami es un centro urbano. Natural. Latinoamérica, natural. Y entonces, vas y buscas ahí quién te puede conectar con el resto de Latinoamérica. Te iba a comentar, he estado platicando con muchos chilenos. Los chilenos traen un cuidado, ¿eh? Fuertísimo. Sí, fuertísimo. Ellos también, apenas lo sientas en una mesa para 10 porque está chiquitito, pero truena la cosa ahí con ellos, ¿no? Entonces, colocan los mismos créditos que México, ¿no? Con una tercera parte de la población o menos. Pesadísimos. Y luego tienen a estos del corner shop y todo lo que han logrado, pues, olviden. No, imagínate. Entonces, bueno, mi tema es de que yo los veo ellos muy alineados con gobierno, con políticas públicas, con gestiones, con leyes. ¿Dónde está México con respecto a eso, Eduardo? ¿Y hay algún temor por el gobierno actual o no? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Qué opinas? Yo creo que hay falta de iniciativas gubernamentales a nivel federal que puedan hacer una explosión como si lo tienen en Chile, ¿no? Startup Chile no solo invierte en emprendedores chilenos, invierte en emprendedores donde sea con tal de que basen cierta parte de su operación en Chile. Entonces, no, nosotros no tenemos ese componente gubernamental. Me parece que hay estados que sí buscan hacer cosas. El Estado de Jalisco busca hacerlo. Es más, hasta a nivel municipal, aquí en Zapopan, hay el reto Zapopan que hacen cada año y han salido dos o tres emprendimientos muy buenos desde el proceso de aceleramiento, ¿no? El tema es que se tarda mucho en madurar, que tendría que ser transeccional o transtrienial, estas iniciativas, y que se cortan. Es recurrente que puede haber algo que se detiene por conceptos que no son necesariamente atribuibles a los emprendedores, sino al encargado de la política pública en ese momento. Entonces, me parece que nos falta, tendríamos que buscar cómo lo hacemos, ¿no? Los componentes del emprendedor, el inversionista, y las condiciones para emprender, que sea fácil organizar una empresa, que sea fácil. 2020 fue complejo hasta sacar una cita en el Zap, ¿no? Entonces, tú querías hacer un emprendimiento y simplemente no podías tener cómo facturar, cómo sacar una cuenta en el banco, cómo recibir dinero del inversionista, y eso hace que sean más difíciles las cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar es simplificar cómo los emprendimientos pueden tener acceso a todos los servicios. Oye, Eduardo, entonces entiendo que tú traes un portafolio, que tu compañía, y todas las áreas de las que me estabas hablando, y que aparte tienes intercambio con otros fondos en otras partes del mundo. O sea, entiendo que traes un montón de cosas, pero, pues la cosa es que no truenes como palomita de maíz. O sea, la cosa es que te mantengas equilibrado y siempre enfocado. Cuéntame un poco, ¿cómo te liberas? O sea, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo le sacas todo ese estrés a la vida? Oye, después de ver una sesión de ocho horas de reuniones con emprendedores, te tiene que gustar. O sea, ¿sales motivado de escuchar a alguien que quiere solucionar el problema de las mujeres que sufren de abuso y no sé qué más, ¿no? O personas, por ejemplo, en el caso de TherapyFive, que el emprendedor es muy abierto sobre, yo quise suicidarme, no tuve acceso a un tratamiento psicológico, y mi motivación es que en esta vida nadie sufra lo que yo sufrí, y que pueda tener acceso a un psicólogo de manera rápida, práctica, económica y demás. Y ha tenido tasas de crecimiento brutales, ¿no? Va en 6X en 12 meses. Entonces, digamos que desde mi perspectiva, la motivación es, ¿qué puedes hacer por la sociedad? Nosotros, como organización, tenemos una búsqueda constante de participar, de hacer partícipe al éxito que hemos tenido económico hacia la sociedad, ¿no? Tenemos emprendimientos que son de características sociales, como mi dulce hogar que provee de servicios de limpieza, pero las personas todas están de alta en el índice, todas tienen prestaciones sociales, tienen un trabajo digno, se les pagan tiempo. Es difícil escalarlo, pero no todo solo es escalar, y múltiplos, 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 ¿no? Es cómo buscas tener un impacto en esta sociedad. Y eso, la verdad es que eso, a mí, yo podría estar muchas horas haciéndolo, y al día siguiente empiezas con temas súper distintos. No está fácil, porque tienes que adaptar, tienes que tener un proceso de adaptación, y de estar dispuesto a escuchar, y hablar de temas que incluyen muchísimas industrias, y que con eso lo puedes hacer, ¿no? Y por favor, preséntame estos de Therapify, ¿no? Porque yo creo que los ocupamos todos, y aparte, ¿qué historia la que me acabas de compartir? Voy sobre las últimas dos preguntas. Una va a ser del futuro, quiero ver tu visión del futuro, pero otra antes de eso. Me he encontrado con muchos founders muy exitosos, honestamente, pero que han tenido la oportunidad, quizá el privilegio, de participar en programas de YC, de Y Combinator, de Singularity, de Stanford, de no sé. ¿Qué crees que tiene que ser pasar por ahí para los founders latinos, para poder entonces estallar, explotar, impactar tu startup, o no necesariamente, Eduardo, o dónde ves este tema de la capacitación? A ver, yo creo que la capacitación es importantísima. El desarrollo de habilidades del equipo de trabajo es vital para los crecimientos futuros. Ok. ¿Dónde lo tienes que hacer? Me parece que ahí ya es una disyuntiva de, para ir a YC, pues tienes que hablar bien inglés, debes de tener a lo mejor visa eventualmente cuando sea ya, no lo remoto, debes de tener ciertas características ya desarrolladas en ti para entrar en estos conceptos, ¿no? Entonces, si no los tienes, desarrollalos. ¿Es obligatorio estar ahí? ¿No? Ayuda mucho. Ok. O sea, entrar en el último demo day de YC, creo que les daban uno o dos minutos a cada uno, y duró de ocho de la mañana a ocho de la noche. O sea, no, no, no. O sea, que no constante, son trescientos. O sea, es una locura, pero tienes, tienes lista de espera para gente estar en el demo day de YC. ¿Crees que te ayuda? Claro que te ayuda. ¿Puedes levantar mucho dinero? Sí. Si lo logras estar ahí, me parece que, no es que sea parte del checklist de si no estás en YC, no vas a ser exitoso. En etapas tempranas ayuda mucho. Hay emprendedores que ya tienen experiencia profesional, que ya tienen algún tipo de maestría o algún otro desarrollo en su capacitación, que los hace tener una perspectiva distinta, y que no necesitan ese proceso de aceleramiento, ¿no? Entonces, tú puedes ver a la gente de Bill Pocket y Clip, en vez de que no pasaron. Bueno, Clip creo que sí pasó por WC, no recuerdo, pero han construido unos monstruos de organización, ¿no? Entonces, ¿lo puedes hacer en la región? Sí. ¿Hay mucho más dinero fuera de la región? Sí. También. Oye, cosas que no explotamos es Asia. O sea, hay dinero en Singapur, en Malasia, en Taiwán, en China, pero siempre nos enfocamos en el mercado americano. Pero en Asia hay muchísimo dinero también, ¿no? Hay mucha lana. ¿Tú estás viendo algo en Asia? ¿Están echándole ojo por allá? Mira, yo trato de ver en mercados emergentes. Ok. Yo he visto cosas, luego tienes problemas de comunicación culturales y de comunicación y de horario que lo hacen un poco más difícil, ¿no? Pero me parece que la perspectiva no solo es regional. Tienes que buscar quiénes están resolviendo el mismo problema, pero en otra región. Digamos, ¿te has arrepentido? O sea, ¿te ha ido alguna oportunidad interesante de inversión, Eduardo? ¿Sí se te ha ido? ¿O no necesariamente? Digo, ¿con esto qué haces y qué vale? ¿Quién te diga que no está mintiendo? No hay forma de que no se te vaya. ¿Por qué? Porque no... A lo mejor es... Todos los VCs dicen que es el experto, el mejor, nadie mejor que yo, mi track record y demás. Pero hasta el mejor se le fue Airbnb. O hasta el mejor se le fue pasar en Kavak. O hasta la mejor se le fue pasar en Bitso porque yo no creo en criptomonedas, ¿no? Y ahorita vale lo millones que quiera. Yo creo que a todos se nos va a ir alguno. Alguno vas a tener en tu bandeja de entrada, en una reunión, que dices no y que a los seis años te demuestra que debiste haber dicho que sí. Y te pasa lo mismo. Hay unos que te mueres en la raya con ellos y a los dos años dices, ¿cómo es posible que tome esta decisión? Y esa es parte de las estadísticas, ¿no? No hay ningún inversionista que sea inmune a las estadísticas. Las estadísticas dicen que se mueren o que uno de cada 20, 30 es un home run, dos o tres son sobresalientes, cinco o seis son, digamos que, no quiero decir mediocres, pero promedio, y el resto se mueren. Totalmente. A todos se nos va a morir uno y a todos se nos va a ir bien desafortunadamente. Vámonos con lo siguiente. Ya nos vamos con esto. ¿En dónde hay que poner particular atención? ¿A quién vienes? Puede ser una región, un país que va a explotar con más startups o algún startup que ya traigas ahí en la visión. ¿Dónde ponemos atención a esto, Eduardo? ¿Traes algún startup? ¿Puedes mencionar el nombre, el founder o el país? Yo te voy a decir las industrias. Yo creo que van a requerir capital que hay oportunidades, ¿no? Alimentos que no se entrega de alimentos, o sea, no competir con Uber, D, y demás, sino desarrollo de tecnología para agroindustria, procesamiento, orgánicos, polvos mágicos, y demás, eso va a crecer. El tema de salud y belleza va a seguir creciendo. ¿Anti-envejecimiento de cosas? Células madre, tratamientos, cremas, muy sofisticados. Los americanos tienen limitantes legales para hacerlo, entonces el resto del mundo se lo va a comer. Servicios. Fintech está un poco saturado, pero todavía hay segmentos de Fintech que pueden tener un crecimiento exponencial. Y países, yo te diría que Latinoamérica, Chile tiene un tema de emprendimiento súper fuerte. Los brasileiros también están saliendo de Brasil y están haciendo cosas interesantes. Tienen mucha lana también. Siempre es como la región ex-Brasil, ¿no? O Brasil ex no sé qué. Si lo lográramos integrar sería un monstruo. Sí. En México le faltan emprendedores. Hay dinero, pero también hay que creer en ellos e invertir en ellos. Buenísimo. Eduardo, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad, te lo agradezco que me tomaras el tiempo. Y hagamos otra, ¿no? Pero más adelante, deja que pasen, le perdí a que se acabe el 21 y volvamos a charlar a ver cómo les fue, ¿no? Te agradezco a ti, Osvaldo. Y sí, con mucho gusto. Luego platicaremos del tema logístico que es esta divertidicia. Exacto, logístico. Sí, definitivamente hay mucho más que conversar. Eduardo, te agradezco mucho la conversación. Estás muy bien, un gusto. ¡Gracias!